Cain, Ciudadano Cain, trata sobre la vida de un supuesto magnate de los medios. Algunos dicen que estaba basada en la vida del señor Hertz. Un escándalo en Hollywood sobre ese tema y el señor Hertz. De hecho el nombre es William Rondolf Hertz y este es Charles Foster Cain. Exacto, es un huevo ahí. Bueno, y es la vida precisamente de un emprendedor de muchos recursos. De una persona prácticamente educada para ser un empresario. Una película inspiradora realmente. Y una de las cosas anecdóticas de esta película, que me ha llamado siempre poderosamente la atención, es que él tenía muchísimas inversiones, petroleras, minas, en fin, industriales. Pero su preferida, el personaje de la película, fue un periódico que estaba quebrado. Por eso yo siempre digo, miren, las oportunidades, hay que tener visión y eso es muy difícil. En la película él tomó un periódico que estaba quebrado. Pero había otro periódico sumamente poderoso. Y él tenía la foto de la directiva de ese otro periódico famoso. Él veía esa foto y decía, yo voy a tener a esos ejecutivos aquí. Y entonces hay un plano, secuencia, sale tomándose la foto en su periódico con los ejecutivos reales. La misma foto, en el mismo orden y la misma persona. Y la película, pues, desarrolló un gran periódico que en la película se llama The Enquirer. Algo así como El Inquisidor, porque era un periódico que investigaba mucho y llegaba hasta las últimas consecuencias de cualquier noticia. Y les digo que es una película inspiradora, porque el señor Kane, que sufre de muchísimas dificultades en la película, que logra vencerlas, pero está muy centrado en el tema del poder. Solo que, no les voy a contar la película, siempre las personas adolecemos de algo. Y en la película eso sale reflejado. Hay otras películas que también me parecen muy interesantes, más actual para hacer contrastes, que es, por ejemplo, Social Network. Está basada en la historia de la red social Facebook. Y como el señor Zuckerberg, crea esta empresa. Es muy interesante, porque, a diferencia de otras películas sobre industriales, etc., esta película se... narra cómo comienza un negocio prácticamente de la nada. Es una cuestión que impresiona, porque ahora no sé cuál será la valoración de Facebook ahorita en la bolsa de New York. Pero debe ser una cosa bárbara. Un servicio que tiene Facebook. No me atrevo a decir el monto, ahora lo podemos buscar. Si usted lo sabe, escríbanos a través de arroba, gerencia a todos. Vamos a hacer una trivia. Por ahí he visto algunos programas de televisión que hacen una trivia. y un gran canal lo hace. Y nadie se gana nada. Por cierto, aquí sí se puede ganar algo. Aquí se puede ganar un gran reconocimiento. Así que escriba a través de arroba, gerencia a todos y díganos cuál es la valoración de Facebook. Bueno, en la película esta, Facebook, sale algo que también es terrible, que es cuando usted, o cuando, mejor dicho, tú tengas éxito en tu emprendimiento, vas a tener problemas con tus amigos, con tus socios, y puede ser terrible. Yo siempre tengo un refrán para eso. Todo árbol que da frutos, todo el mundo le tira piedra. Entonces usted tiene que estar preparado también para eso. Sí usted va a tener éxito en su emprendimiento. Y si tiene mucho éxito, mucha gente, mucha gente, mucha gente te va a tirar piedra. Mucha gente. Tiene que estar acostumbrado a eso. Y no puede ser llorón. Gente que llorona, empresarios llorones. No, 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 no. El verdadero emprendedor no llora. Así que nos vamos. Nos vamos.